¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juntarían sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris Y una vieja carcacha Para evitar chocar Fueron de pique a la barranca Ese momento que los dos tanto esperaron Como un relámpago llegó y se fue de largo ¡Qué ironía del destino! Hoy juntaba sus caminos Por última vez Se fueron sin decirse un te quiero El amor que se tuvieron Fue el amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.